No, no, esperen chicos, me falta una E Ay, ya te lo pude, se ve muy real, ¿no? Hoy te voy a contar Por qué mi vida secreta es Soy todo un Don Juan Un chino muy amoroso Me gusta mucho ir Al cine con un cupón Sentarme patatrát Y decirte palabras de amor Estándote contigo te hago tanto Tú sabes que me gusta mucho Tomarme selfies contigo Ponerme corazones pa' subir a Facebook Y sabes que eres mi novia Pero algo bebé, ¿sabes? Mi amor En la noche hay otra Un gatito no fue el que me rasguñó Está mucho más buena Sus boobies pasan, son pero no importa ya Por eso en el batalla Porque aquí te lo de la última conexión Si ahora es un infelula Y el pinche edificio tiene la contraseña En la noche hay otra El comercial maravilla que hayas visto Ponte este perfume Luna, tu cuerpo es Como el de un burro de plancha Pero a mí me gusta Llevarte a McDonald's a tragar Si eso no es amor, no sé qué chingado sea En una noche hasta grata Unaico yo te regalé Y hasta no llegué a instalar en siempre Yo te lo confesé Pero no me vayas a dejar Hace caso al doble de tío Y en la noche hay otra Ese cabello no era de mi labrador Y no tenía justa ¿Qué pasa yo yo, Fredebur? En la vida me desvelaba en el motel Y no se llama Gloria Y no ella si es mi secreto Mi amor Y no es una ciudad No me la vayas a insultar Por favor Yo no podré así Trabajo a hacerse para comprar De regalos Con una voy a comer Con la otra bailo El joven maker Que dos perfumes tuve que comprar Que la magistina me puede callar Me dijo apesta esa puta barata Y yo, ¿qué me da renata? Con ese perfume Creo que casarme con las dos será legal No bajes el volumen Al menos deje que termine de cantar No es una aventura Es un niño como un perro No, 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 no Ven, yo, Pancho Villa Si has dado con mis viejas alas Orilla Y fíjate ese perfume Ey, ¿qué onda? Así te quería agarrar, cabrón Ay, creo que no le gustó la canción La e, chicos, la e Así, así ¿Qué onda?